Es decir, soy el responsable de la capacitación electoral de este séptimo Distrito Electoral Federal. Primero que nada, pues quisiera darle las gracias por estar hoy con vosotros. Gracias por haber dicho que sí a este llamado ciudadano que les hizo el IFE. Para empezar, este es el paquete electoral. Este paquete va a ser entregado al presidente de Casilla y el presidente de Casilla es el presidente de la República Federal de la República. Aquí es donde vienen las actas, las boletas. El presidente le va a pedir su credencial de elector, va a verificar que sea la persona, se la pasa al secretario para que le cheque lo que es la lista nominal. Ya que vea que viene la lista nominal, el presidente le va a dar sus tres boletas para que vote. La hora de instalación de la Casilla viene a las ocho de la mañana en punto. No confundir con la hora de inicio de la votación. O sea, son dos momentos muy diferentes. A las ocho de la mañana vamos a abrir el paquete electoral que contienen las listas nominales y contienen las boletas que se van a utilizar. A esa hora oficialmente empezamos a instalar la Casilla. Dependiendo del tiempo que tardemos en hacer todo lo que vamos a hacer ahorita, va a determinar la hora de inicio de la votación. Porque a partir de las ocho de la mañana el secretario procede a llenar la acta de inicio de la jornada electoral. El presidente y los escrutadores empiezan a armar las urnas, empiezan a armar los canceles. Y luego ya que entran los representantes del partido político que también van a estar esa hora. Los representantes del partido político son dos por partido político y un suplente y un representante general que va a estar haciendo recorrido. El presidente y los escrutadores empiezan a armar las urnas. El dedo y ya les eché la cara de secar la... Ahí está. Sí está. Sí está. La paso allá, ¿no? Sí, la paso es por todo. Y son sus tres boletas. Y lo mismo, ¿no? Sí. Aquí hay algo muy importante. Y ahorita van a ver muchísimas credenciales 0-3. Las 0-3 son las que ya están vencidas, que tienen la terminación 0-3 aquí. Esas no van a aparecer en esta. No pueden votar. No pueden votar. Aquí este es un doble filtro. ¿Cómo se doblan estas? El presidente valida que sea la persona que la gerencia sea auténtica. Y el presidente valida que esté en la ley. Todos vamos a empezar a hacer la clasificación y conteo de votos, que eso es parte de donde está lo principal de todo esto. ¿Qué tipo de votos van a haber? Primero van a haber votos para partido político, es decir, que el ciudadano marque un solo recuadro donde aparece un partido político. Puede votar para la elección del presidente por el PAN, por el PRI, por el PRD, por el NERDE, por el PT, Movimiento Ciudadano y Nueva Líaz. Si aparece marcado dos o más recuadros y está exactamente el mismo candidato, es un voto para cómo determinar cuándo es un voto para candidato no registrado y cómo determinar cuándo es un voto nulo. Para candidato no registrado, el ciudadano lo tiene que manifestar en este espacio que dice, si desea votar por algún candidato no registrado, escribe en este recuadro el nombre completo. Aquí lo tiene que manifestar, pero es la regla de oro, por decirlo así, para candidato no registrado, es que tenga por lo menos un nombre y un apellido.